¿Verdad, Chef? Los ojos, tío, el claro oscuro de los ojos, los labios rojos y la superficie pintada sin pintar esa sensación de sombra en el pecho ese ojo a la virulé Punto de teta no, los pezones Aunque lo de punto de teta tiene su punto Qué maravilla, Chef